Estamos muy contentas de que este salón esté lleno de compañeras que hayan venido hoy a esta que es nuestra última reunión de un año intensísimo. Es la última de este año, pronto va a ser la primera del próximo, o sea, no es que nos vamos tres meses de vacaciones y todo eso. Bueno, ¡jumpas! Poder, poder, poder popular, luchar con la compañera le gusta a usted, le gusta a usted. Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ve, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ve, arriba el feminismo que va a vencer, y ahora que sí nos ve, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ve, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Ella también se cansó, recogió toda la madera que halló y construyó una pequeña barca y unos remos. Con diarios viejos y pegamento fabricó las velas. Reunió todas las lágrimas que por tanto tiempo y por toda la casa había derramado. Y luego las arrojó al suelo, inundándolo todo. Subida a su barquito, se alejó por ese mar de llanto hacia el horizonte infinito. Y ahora que sí nos ve, nos hagan los militaídos, y hoy en el que se va a caer.